Saludos madridistas, continuamos con el fútbol, con el mejor forfútbol de canter aquí en Real Madrid Televisión. Que vamos a ver a continuación, ahí está, con Álvaro en portería, línea de 4 para Municio, Hugo, Oscar y Lezcano. Por delante para Ejema de Centros, para Diego y Sergio. La derecha será para Alex, la izquierda para Mores, enganchando a David Jiménez. Y en punta con el 9 estará Izan, ese es el equipo de Juan Carlos Duque. Va a salir con un 4-4-2, que va a salir con Dani en portería, línea de 4 en defensa para Armando, Ciro, Juanjo y Yasin. Bien por delante para Ejema de Centros, para Nacho y Diego, la derecha, José, la izquierda será para Del Río. Y en punta dos hombres, Aarón y uno de los peligros, ojo con este jugador, con Sidney, que viene de marcar. Que son seguramente las referencias de este equipo, que los conocemos desde Prebenjamines, ¿no? Llevan toda la temporada, toda la vida en el Real Madrid, ¿no? Y bueno, es un obstáculo el medirse a un equipo muy bueno, como el Móstoles, insisto, muy bueno, a pesar. Nada, que si querías que cerrase ellos en el minuto de silencio. Respetuoso, por supuesto, el minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, que fallecía a los 60 años de edad el pasado miércoles. Se va el pelusa, se va una de las mayores figuras del fútbol mundial, Rodrigo Jiménez. Sin duda alguna, ¿no? En el recuerdo queda, ¿no? Todo lo que hizo y lo que nos hizo disfrutar. Eso es algo que no tiene prácticamente casi nadie, ¿no? No solamente lo que se consigue, sino lo que te consigue transmitir, ¿no? Las sensaciones que te deja. Está atentísimo Muni para recuperar a David Jiménez y crea peligro. Qué bueno el balón, qué bueno el balón para Izan, Izan en el mano, mano, viene Izan... Gol de Izan, tenía que ser él, cómo no, el que abriese la lata de goles de este infantil en la temporada. El pase enhebrando la aguja de David Jiménez. Quédense con ese balón porque es una maravilla. Mira cómo mira, mira cómo ve perfecto el desmarque de Izan. No es su pierna buena, pero cómo remata Izan. Balón para la escuadra, balón para... Para quien está dominando es el... Mira, 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 aquí viene Amores ahora por el perfil izquierdo. Amores que filtra de nuevo para Izan. Izan que recorta, Izan se mete dentro, le va a pegar, le pega a Izan, madre mía. Mamá, 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 mamá mía. Izan, golazo del Real Madrid. Golazo de Izan, pero madre mía. Para homenajear a Diego Armando Maradona, el gol de Izan es una maravilla. Se marcha por el... De nuevo Izan. Dice, no le puedo pegar fuerte porque hay varios jugadores encimándome. Pues me invento esta vaselina, que es una obra de arte. Es que no hay más. Sin palabras, Izan 2-0. Has dicho que para homenajear a Diego Armando Maradona es un gol que yo he visto a Maradona. Es un gol que hemos visto a Maradona muchas veces, ¿no? Por encima. Como un gol, ¿eh? Pues fíjate, es que es una jugada, es la última jugada de esta primera parte prácticamente. Vamos a ver, de nuevo el envío, pierna izquierda, tocadito, segunda palo. Ahora sí, marca el Móstoles, recorta distancias el equipo de Jesús Miranda. Buen balón al segundo palo, llegó el remate de Nacho para recortar distancias justo, lo dicho, antes de llegar al descanso. Qué lástima esa repetición de la falta para llegar el 2-0. La acción ahora directa, busca la parte derecha, cuidado, se queda solo el disparo, marca el Móstoles. Marca el Móstoles en el primer minuto, pues ve cómo son las cosas. Metió en el último minuto el Móstoles Universitarre y Juan Carlos mete en el primer minuto de la segunda parte. Bueno, pues una jugada de nuevo, sí, de nuevo balón parado. Hemos visto esa falta de todas formas de Sidney, ¿eh? Hay que volverlo a repetir porque no solo puede haber una falta sobre Sergio o Diego, sino que puede haber fuera de juego. Primero continúa Amores, Amores por dentro, Rodrigo Velasco, queda al suelo, penalti, penalti a favor del Real Madrid. Jugada con tranquilidad, con calma, con paciencia del equipo de Juan Carlos Duque. La jugó de lado a lado, empezó por la parte derecha, jugó con calma, lo dicho, con tranquilidad. Balón filtrado de Javier Amores, llegó, cargó, que no es una carga, lo volvemos a repetir. Es un empujón sobre Rodrigo Velasco, que ganó la posición. Hasta que golpe el bueno de Izan. Punto de los suspiros, 11 metros viene Izan, pierna izquierda. Marca el Real Madrid, marca el tercero para su cuenta particular. Se va a llevar el balón para casita Izan, porque marca el tercero, porque marca el tercero en su cuenta particular. Ajustado al palo el lanzamiento de Izan, pone de nuevo por delante al Real Madrid. 3-2 Izan. Como lo festeja Izan con sus compañeros en la banda y con todos, haciendo la piña. Bueno, tercer gol de Izan. Que recupera Friente, perdón, es Nicolás el que recuperaba ese balón, que viene atrás para Sidney y se revuelve Sidney. ¡Qué buena parada! La parada de Álvaro, no ha tocado en el palo y se ha marchado fuera. La ha tenido el monstruo, la ha tenido Sidney y en el último instante de partido, con el palo, se marchó fuera. Hace sonar su silbato el árbitro, porque aquí acaba de ganar los tres primeros puntos el equipo de este hombre, de Juan Carlos Duque, que se saludaba con el míster también del Móstoles Universitario Juan Carlos, para ganar este 3-2. Vemos los goles, esta obra de arte entre David Jiménez y Izan. La obra de arte exclusiva, firmada y sellada por el bueno, dicen golazo. Pero recortaba distancias con el gol Nacho, con este gol de cabeza, empataba de nuevo Nacho y marcaba el 3-2 definitivo Izan, Rodrigo Jiménez. Eso es, los dos goles a alón parado, estamos viendo ahí en esta jugada precedida por falta de más, empata dos. Y luego la reacción, otra reacción más del Real Madrid, mira, el penalti de Izan. Penalti para poner el definitivo 3-2, muchas gracias Rodrigo Jiménez. Un placer, buenas tardes. Y a todos vosotros madridistas por acompañarnos por esta...